Hoy se cumple el 30 aniversario del fallecimiento del poeta y novelista francés Luis Aragón, una de las figuras más representativas del panorama artístico del siglo XX. Líder del movimiento surrealista junto a André Breton, su trayectoria literaria se caracteriza por la diversidad creativa. Su obra poética, inspirada en el amor, combina la reconstrucción moderna de las formas líricas tradicionales con la escritura automática y el verso libre. Su prosa, reflejo de su carácter político y su compromiso social, es una denuncia constante de la hipocresía de la clase dominante. Destacan poemarios como Los ojos de Elsa y Habitaciones, y novelas como Aniceto o El panorama y Los bellos barrios, esta última distinguida con el premio Renaudot. Militante del Partido Comunista francés, fue condecorado con la Cruz de Guerra por su participación en la resistencia contra la ocupación nazi. Sus restos reposan junto a los de su compañera sentimental y musa, Elsa Triolet. Gracias por ver el video. ¡Gracias!